Amigos, por aquí andan los robalos, vamos a ver si logramos pegar uno, pero aquí andan. Ahí le dieron, no sé qué le dio ahorita, pero le dieron. Aquí tengo algo amigos. Agujón que es, un robalito amigos, salieron los robalitos amigos. Vente para acá, vente para acá, allá anda otro amigos. El primer robalito de la mañana. Vamos a ver si encontramos uno más grande. Ok amigos, ahí va el agua. Ahí se va. Bien amigos, es el primero. Amigos, algo anda comiendo acá enfrente de mí, pero no quieren agarrar el señuelo. Hay un pequeño cardumen de sardinitas acá enfrente de mí, pero el señuelo no lo quieren. Vamos a hacer unos cuantos lance más y nos cambiamos de lugar, a ver qué onda. A ver si tenemos más suerte en otro lugar. O si no, ya de plano hay que ir a Catemaco a hacerse una limpia. Aquí agarré algo amigos. Vente para acá, vente para acá. Ahí estamos amigos. Ahí cayó amigos. ¿Algun tipo de jurel debe ser este? No lo conozco bien, pero creo que si es jurel. De algún tipo. ¿Cómo ven? Mira, tiene una línea azul distinta a los jureles. Un pequeño jurel, no sé qué clase de jurel sea, tiene una franja azul en su lomo, pero vamos a liberarlo. Ahí se fue. Una captura más. Vamos a ver si podemos sacar una más para finalizar el video, para irnos, porque ya es tarde. Segunda captura de este señorito. Segunda captura de este señorito. ¿Ya viste el otro? ¿Ya viste el otro que le quité el anzuelo? Se lo iba a quitar también para ponerse en este, y en esto fue que los agarró. Y luego como estaba oxidados, los enderezo. Ve. ¿Lo hice? Ve este de acá. Y acá es donde los rajó. Acá es el otro, a la borrida de... Me enterro el diente. Acá es el otro. Y este fue donde los enderezo. ¿Tienes dos? Si, porque se quebró este y le puse desdoble. Y por eso le quité al otro. Y se le iba a quitar si le iba a ponerse, pero yo fue. Y aquí fue donde lo agarró, wey. ¡Vamos! Muy carguitos amigos. Con el mismo señal que me atacaron ese rato. Ahí está Aquí va para el agua este Amigos Este fue el killer De la mañana Que me dio el primer robalito No le tenía mucha fe Lo puse al primer lance Se me pegó el robalito ¿Cómo ven banda?